Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy Elja Jerjero con este nuevo video de información acerca de las noticias del juego Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution en la cual podemos encontrar a Mecha Naruto, Mecha Kyuubi Naruto o como lo quieras saber algunos no están familiarizados con el termino Mecha, pero Mecha significa como los animes de robots y toda esa onda entonces aquí este personaje lo están sacando para Naruto Revolution, es un Naruto hecho de como de mecánica pues, hecho un robot donde va a tener poderes con rocket launcher, explosivos, etcétera, típico de una máquina y una waywaking o un despertar bastante chingón, también tipo un pinche messenger zeta o un zoid o algo por el estilo esta información es bastante relevante, ¿por qué? porque nunca había visto esto en un juego así tan así ya ves que a veces sacan personajes y a veces no, pero esto es importante, quería dárselos a conocer si este video te ha gustado amigo y quieres saber más acerca del juego de Naruto Revolution no olvides darle like, compartir y suscribirte a este canal para más información acerca de este juego si esto te ha gustado, nos vemos, hasta la próxima, Namaste